A veces en la vida se pasa a hablar Deseos sin sentimientos, sin controlar No entudar, no intentaré olvidar El tiempo calmará el dolor, ese dolor Niña, dulce niña Niña, abre los ojos sin temor Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Quiero sentir, vales mucho Quiero sentir, quiero sentir Quiero sentir Piensa, solo piensa Piensa, solo piensa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.